Hemos desarrollado las aulas digitales que estamos distribuyendo por todo el país con notebooks, con pantallas digitales, con pizarras interactivas, con elementos para robótica, para 3D. Y la verdad que cómo lo reciben los chicos es impresionante, cómo interactúan. Y lo hemos hecho desde el nivel inicial. La UNESCO nos distinguió porque somos uno de los cinco países del mundo que ya empezó a hacerlo también en el nivel inicial. Porque queremos que nuestros hijos tengan acceso a los trabajos del futuro. Y este es el camino. Por acá es donde vamos. Y ahí, por supuesto, quienes son los grandes protagonistas, los que movilizan todo esto son nuestros queridos docentes. Con quienes hemos empezado programas realmente muy abarcativos en la capacitación. No solo en lo digital, que a todos nos cuesta aquello que somos inmigrantes a la tecnología. Pero también en lengua, donde ya la primera evaluación de aprender en todo el país, en todas las provincias hemos tenido una mejora espectacular. Lo que demuestra que tenemos futuro, que puestos a enseñar de otra manera, docentes y la comunidad educativa producimos resultados distintos. Y ahora vamos por el gran cuco que tenemos siempre en la educación, que los chicos siempre tienen miedo, que es la matemática. Y con la matemática también vamos a obtener los mismos resultados.